... ... ...mol bé, fantástico, sí, donar una miqueta de color y de llum al barrio. No sé si servirá de algo, pero fará mato almenys. Van a pintar todas las persianas, que eso es buena idea, de verdad. Que por lo menos que se ve todo perfecto, todo bien, y si cambia un poco el barrio. Y la basura sobre todo, aquí la basura que es lo más importante, que tiene que controlar un poco. Yo la veo una buena idea, se le centra todo, le da decoración y le da un poquito más de llamativa. Yo la he visto muy buena idea, una propuesta muy positiva. Poquito a poco se van haciendo cosas y se van notando en el barrio, las pequeñas mejoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!